Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la lámpara multicolor Luxly Cello Hola que tal como están José Luis Tavés de CineDigital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy vamos a platicar acerca de esta lámpara que tengo aquí es la Luxly Cello Probablemente muchos de ustedes no conozcan esta marca, esta marca es relativamente nueva en el mercado y es una marca que empezó dándose a conocer por una lámpara que se llama Viola y el diferenciador o el gran diferenciador de esta compañía frente a todas las demás es que a diferencia de las lámparas tradicionales no solamente opera en LEDs que nos permiten cambiar la temperatura del color sino que incorpora herramientas adicionales, nos permite utilizar una gama completa de RGB nos permite utilizar distintas funciones y es de lo que vamos a platicar el día de hoy En general la lámpara como pueden ver es una lámpara más o menos de unas 10 pulgadas más o menos unos 25 centímetros de ancho aquí tiene como un centímetro y en la parte gruesa más o menos tiene aproximadamente unos 2 centímetros una cosa así pueden ver que se alimenta por una batería tipo NPF las baterías de las convencionales de Sony y en la parte de aquí atrás tiene un panel vamos a empezar hablando de los modos vamos a cambiarle aquí como se los comentaba la lámpara a diferencia de las demás no solamente nos permite ajustar temperatura del color como la mayoría sin embargo vamos a empezar con ese modo aquí como pueden ver tenemos dos perillas la primera perilla la de abajo nos permite regular la intensidad es una lámpara dinable estamos de cero vamos hasta 100 vean más o menos en la parte de atrás la cantidad de luz como está cambiando la exposición porque es una lámpara bastante brillante vamos a ajustarle aquí para que vean más o menos obviamente se nos va a quemar un poco la imagen pero para que vean la intensidad es una lámpara bastante brillante y en este caso está en 5600 sin embargo si yo presiono el botón me voy al preset que son 3200 ya vieron ahí atrás como cambió de color ya se ve más naranja sin embargo tengo la posibilidad de irme desde 3000 Kelvin y ajustar todas las variables que yo quiera hasta llegar a 10.000 Kelvin si se fijan la luz ahorita atrás se ve azulosa se ve como diferente por la temperatura entonces si yo quiero regresar presiono aquí y ahí me voy 3200 o 5600 hasta aquí estamos hablando de una lámpara una lámpara relativamente convencional una lámpara que nos puede servir como un key light nos puede servir como una luz para entrevista etcétera pueden ver en el momento ahorita en el que la giro chequen más o menos la intensidad evidentemente se sobreexpone mi cara por la cantidad de luz que arroja la lámpara es una lámpara bastante brillante sin embargo ese es el primero de los modos como se los comentaba esta lámpara tiene muchos truquitos y muchas cosas que nos pueden mostrar entonces si yo presiono este botón acá me voy al segundo de los modos y como pudieron ver el fondo se puso se puso de color morado entonces vamos a ver aquí vamos a a a modificar los parámetros y si pueden ver tenemos aquí toda una gama de colores y yo puedo ir variando tengo acá abajo la intensidad de la luz y aquí tengo el nivel de saturación puedo saturar el color desde el 10 hasta el 100% y la intensidad del 0 al 100% y si yo giro esta perilla aquí puedo modificar el color puedo irme prácticamente en cualquiera de los colores en este caso por ejemplo estamos viendo ahí rojo amarillos azules verdes el color que yo quiera entonces yo puedo modificar aquí sin ningún problema el color cualquiera de estos como identifico el color como pueden ver aquí aparece un 21 21 grados que correspondería al color que en este caso está mostrando que es un tono pues más o menos naranja y si yo la ajusto a otro tono vamos por ejemplo aquí a los azules ahí me dice 216 entonces yo puedo modificar ahí el color para que nos funciona esto si estamos por ejemplo en una oficina con un fondo plano blanco aburrido utilizamos una cosa como esta le damos color al muro y con eso le damos un poquito más de vida o generamos un poco de contraste en el entorno sin embargo este es otro de los modos tiene un par de trucos más si presiono el botón acá tengo aquí un modo de geles a que me refiero con geles quienes tienen algo de experiencia con equipo de iluminación etcétera saben que rosco tiene una gran cantidad de geles rosco es una de las marcas más tradicionales en instrumentos de modificación de luz y tienen una gama de geles que nos permiten cambiar la temperatura cambiar una lámpara de tungsteno a daylight de daylight a tungsteno geles de menos azul de menos verde menos magenta etcétera geles creativos pues bueno el equipo este trae 150 geles integrados o la emulación de 150 geles integrados y entonces aquí por ejemplo yo ajusto y ahí por ejemplo me dice rojo primario rojo medio vamos a presionarle aquí y por ejemplo ahí me dice azul brillante este azul de luna azul medio es decir tengo 150 opciones distintas de color ahí estamos sin ningún sin ningún gel pero además aquí si se fijan me aparece 5600 kelvin que significa que el gel va a actuar de forma diferente dependiendo de el color de la luz sobre el que lo estamos aplicando entonces si nosotros estamos aplicando el gel sobre una luz de 5600 el resultado va a ser uno si lo aplicamos sobre una luz de 3200 el resultado va a ser otro entonces aquí nosotros podemos determinar si queremos una luz de 3200 o una luz de 5600 y aplicar el gel encima de esa luz obviamente 100% ahí me hable y podemos ajustar los parámetros por ejemplo aquí me aparece un gel de azul para chroma key de verde para chroma key plus green medio plus green un cuarto plus green un octavo un octavo de minus green un cuarto de minus green en fin una serie de opciones entonces me da 150 distintos geles que puede emular la luz sin ningún problema y además de esto tiene un modo adicional este modo entro aquí y me aparecen distintas opciones tiene aquí un chase cct chase que es un un chase de colores tiene aquí otro chase de color tiene aquí la emulación de una explosión vamos a reproducirla y fíjense más o menos como se ve ahí en el fondo me hace el efecto de explosión por ejemplo aquí el efecto del fuego y entonces con esto yo puedo emular si yo quiero a lo mejor una fogata una chimenea alguna cosa por el estilo tengo efecto por ejemplo de fuegos artificiales entonces si yo quiero emular la luz que entra por una ventana habiendo fuegos artificiales lo puedo hacer sin ningún problema tengo relámpagos tengo aquí un modo para emular paparazzi un pulso de luz una sirena suponiendo que quisiéramos emular a lo mejor una sirena de policía estamos simulando alguna cuestión así lo podemos hacer sin ningún problema un estrobo y entonces en un solo paquete en una en una lámpara relativamente compacta y pequeña tenemos la posibilidad de cambiar de un modo tradicional utilizarla como una lámpara común y corriente para iluminar una entrevista para iluminar alguna situación a utilizarla como un equipo para efectos donde podemos utilizarla como un wash para agregarle color al fondo de una pared utilizar algún tipo de gel para emular alguna situación como el croma aquí azul el croma aquí verde complementar incluso una pared de croma o utilizarla para algún tipo de efecto de efecto especial como estos que veíamos simular paparazzi simular a lo mejor una televisión simular la sirena de una patrulla de policía en fin entonces es un equipo sumamente versátil como se los comento utiliza una batería tipo NPF de estas de las tradicionales de Sony se puede alimentar también por corriente tenemos aquí una entrada que acepta desde 7 hasta 15 volts y tiene también aquí una entrada USB-C por donde podemos ajustar el firmware porque estas lámparas obviamente pues son semicomputadoras y se van actualizando adicional a eso tenemos una aplicación que nos permite fijar por ejemplo colores ajustar parámetros de luz etcétera vamos por ejemplo ahí la acabo de prender vamos a dimearla ahí le bajo por ejemplo la la intensidad vamos a ponerle a lo mejor aquí un un filtro ahí está es con un filtro de color en fin yo puedo controlar prácticamente todas las funciones de la lámpara directamente desde mi aplicación incluso la aplicación me permite tomar una fotografía vamos a suponer que el cliente nos pide un color particular de su marca o lo que sea yo puedo tomar la fotografía del color utilizarlo como referencia y ajustarlo directamente en la lámpara si yo así lo deseo en fin tiene muchísimas funciones es una lámpara extremadamente versátil como vieron súper brillante y muy pequeñita muy portátil podemos moverla sin ningún problema ponerla en nuestra mochila junto con nuestra cámara y llevarla a cualquier lugar y la batería nos da bastante duración entonces es un equipo bien recomendable esta marca es una marca que se vende de forma exclusiva en V&H entonces vamos a ponerles aquí abajo la liga para V&H por si están interesados en conocer un poco más acerca de precio o adquirir el equipo es un equipo sumamente versátil un par de lámparas sencillas y una de estas nos da la posibilidad de hacer muchas cosas en entrevistas corporativas en video corporativo y en cuestiones narrativas por toda esta cuestión de los efectos y todo esto que podemos simular sin mayor problema directamente desde nuestra lámpara pues eso es todo por hoy si tienen alguna duda algún comentario por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas pues me despido mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv muchas gracias adiós muchas gracias por ver cinegital.tv si te interesan este tipo de contenidos te invitamos a suscribirte a nuestro canal puedes ver el contenido relacionado que tenemos para ti también te invitamos a visitar nuestra página en www.cinegital.tv y seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!